Oración Baha'i para curación interna y física de los enfermos En tu nombre mi Dios, oh mi poderoso ser de luz y brillo Glorifico tu nombre y enaltezco tu poder Eres mi único y verdadero Dios Además mi amo y señor, mi maestro y mi guía También eres mi apoyo, mi fuerza, mi fe y mi esperanza Oh Señor mi Dios Yo pido en tu nombre, en el que solo tú conoces bien Protección de toda calamidad y pestilencia De todo ser malvado y malhechor De toda conspiración de aquellos que no creen en ti y me señalan Pido por los enfermos, los pestilentos, los que padecen dolencias y males del cuerpo y del corazón Pido por todos los que están atados a camas por impedimentos físicos Pido por los que no conocen la felicidad en manos de tu voluntad, mi señor Pues ellos también están enfermos, pero del alma Entonces, oh Señor mío, permite que todo aquel ser tocado en enfermedad por la maldad del enemigo Pueda conocer las bondades de la sanidad bajo tu poder milagroso y la grandeza que manejas con tus manos Eres poder ante todas las cosas del mundo Haces lo que deseas y ordenas como a ti te plazca Oh mi Rey de Reyes Tú que satisfaces todas las necesidades Que das dádivas y generosidad por ser fuente de gracia Eres curador de enfermedades y sanador de espíritus A ti mi amado Dios, imploro esta oración para que tu reveladora manifestación derrame tu misericordia Sobre todo por ser enfermo que pise a la tierra También sé compasivo y socorre sus penas Que desaparezca todo dolor, todo martirio, toda maldad y puedan hacerse libres bajo tu abundante gracia La luz más brillante eres tú La que ilumina cualquier rincón oscuro por más alejado que esté La luz guiadora de caminos de gracia y bondad Oh mi compasivo ser Permite que el mundo goce de tu misericordia Que no haya enfermo alguno que no sea cubierto por el manto sagrado que brilla a tu alrededor Cura interna y físicamente a los enfermos Sánalos, líbralos, purifícalos Aparta toda pestilencia y maldad de sus vidas Y permite que profesen tus enseñanzas al mundo como prueba de tu milagro de salvación Resguarda su casa, sus bienes, sus tierras, sus familias, también su trabajo Para que cuando tu poder haya tocado sus vidas y la salud haya recobrado Entonces vuelvan a ser los hijos de Dios que sirvan al prójimo en todo momento y lugar Mi Dios Todopoderoso Ocupa la vida, las mentes y también los corazones de todo aquel ser repugnante que conspire contra ti Por favor, hazles caminar con pureza, obediencia y además resignación Señánalos del cuerpo, el alma y el espíritu Amén